¡Suscríbete al canal! ¿De verdad? ¡Oh! ¡Nunca había visto tanta nieve! ¡Sí! ¡Así son todos los inviernos aquí! A veces la nieve alcanza hasta dos metros. ¡Abuelito! ¿Puedo ir a ver qué tal están Pedro y la abuela? ¿Podrías venir conmigo? Pedro estará en la escuela todo el día, Heidi. Ahora no puedes verle. Oye, hay mucho trabajo que hacer. Si me ayudas, después te llevaré a casa de la abuela y podrás ver a Pedro. Entonces no hay tiempo que perder. Espera, usa esto. Traeré la otra pala del cobertizo. Solo con esfuerzo podemos disfrutar de las comodidades. ¿Podemos ir al pueblo ya? ¿Qué es por aquí, abuelito? ¡Abuelito! ¿Prefieres viajar usando los pies o el cerebro? Nunca he montado en trineo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hidy! Buenos días, Brígida. Viejo. Buenos días, Brígida. Oh, creía que había dejado de nadar. Así es. Pero hemos venido en trineo. ¡Oh, abuela! Me alegro mucho de verte. Oh, hola, pequeña. Ha pasado mucho tiempo. Parecía que nunca iba a parar de nevar, ¿verdad? Ha sido precioso, pero ha durado demasiado. Me sentía muy sola y no podía venir a veros. Puedo arreglarles esto si quieren. No tiene por qué hacerlo. ¿Dónde guarda las herramientas? En el cobertizo detrás de la cabaña. Es muy amable, viejo. ¡Abuelito! ¿Puedo coger el trineo para jugar con Pedro después de clase? De acuerdo. Vuelve antes de que se haga de noche. ¡Gracias, abuelito! Ten cuidado, Heidi. Lo tendré. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a la clase! ¡A que no me pillas! ¡Pedro! ¡Heidi! Me alegro de verte. Veo que hoy has venido en trineo. No puedo creer lo malos que son esos dos. Sí. Bueno, así han llevado su merecido. Gracias al señor Travel. Es un hombre justo, no como tú me habías dicho. Puede ser todo lo justo que quieras, pero no conseguirá que me guste la escuela. ¿Qué tal un paseo en trineo? ¡Qué tranquilo está todo! Es mejor que una bola de papel, ¿eh, Pedro? ¿Por qué hacéis esto? ¡Vamos, Heidi! ¡No! 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 Vamos, esa colina se lo lleva a un lugar. En el pueblo no se meterán con nosotros. ¿Sabías que esta casa era del abuelito? Pues claro. ¿Y tú sabías que dicen que está encantada? ¿Encantada? Podríamos comprobarlo. ¿Qué te parece? Pues, me parece bien. ¿Detrás de usted, señorita? ¡Vamos! ¡No tenéis salida, Pastor Zuelo! Está cerrada. El abuelito siempre deja la llave junto a la puerta, cerca de la pared. ¡Oh, sí! ¡Maldito Pastor Zuelo! ¡Vas a pagar por lo que doy en la escuela, Pedro! ¡Han cerrado la puerta! Puede que haya otra entrada. Puede que haya otra entrada. ¡Vamos! Ah, yo me quedo aquí. ¡Vamos, Guille! Pero, ah, el fantasma... Prefiero esperaros en la puerta. Así podría... Podría retenerles si trataran de escapar. Como quieras. Vamos, Carlos, por la parte de atrás. Tenemos que escondernos. Ven conmigo. Es demasiado pequeño para los dos. Tendremos que separarnos. ¿Heidi? Mira. ¿Es el abuelito? Por lo menos lo parece. ¡Shh! Teresa. Mira, por ahí. Creo que podemos entrar. ¡Shh! 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 ¿Ah? ¿Eh? ¡Están arriba! Pues entonces subamos a por ellos. ¡Eh! ¡Shh! ¡Ah! ¡Es el fantasma! ¡Pues claro que no, tonto! Uno de ellos debe de estar abajo y quiere asustarnos. Muy bien. Tú quédate aquí. Yo me encargo del otro. ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ya te tengo! Deja de moverte, Pastor Zuelo No me cogerás Eso es lo que tú crees ¡Pedro! ¡Carlos! ¡Pedro! ¡Carlos! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Carlos! ¡Pedro! ¡Cógeme si puedes, Carlos! notifications Como en los viejos tiempos Bajaba usted cada otoño para hacer todas las reparaciones del pueblo Cuando vuelva la próxima vez tendrá que echarle un ojo al tejado Claro que eso era cuando vivía en la mansión con Tobías y Hayden Por cierto, ¿qué estará haciendo? Cuando está con Pedro Pero pierde la noción del tiempo. ¿Por qué no entra en casa a tomar un té mientras espera? Gracias, Susana. Pero será mejor que vaya a buscar a Heidi. Otra vez será, espero. ¡Ya son las cinco! Tengo que bajar. Esto es culpa tuya. Tú subiste aquí y ahora estoy atrapada contigo. Si llego tarde, me voy a meter en un buen lío. No te preocupes. Bajaremos. Pero tienes que prometer que nos dejaréis en paz. Si me sacas de aquí, te prometo lo que sea. Seguro que por aquí encontramos algo que haga mucho ruido. Señora Keller, ¿qué hace usted aquí? Estoy buscando a Teresa. La necesitamos en la tienda. Yo no la he visto en toda la tarde. Creo que se quedó en la escuela para ayudar al señor Traver a limpiar el aula. Lo dudo, muchacho. Si ves a Teresa, dile que si no hace las entregas, se meterá en un buen lío. Sí, señora. ¡Baja ya! No puedes escapar, Pastor Zuelo. Aquí tienes mi respuesta. ¡Has fallado! ¡Carlos! ¡El fantasma! ¡Esperadme! ¡Tocorro! ¡Hady! ¡Teresa! Vaya, ya iba siendo hora. ¡Teresa! ¡Tu madre está en la calle buscándote! ¡Deprisa! ¡Tenéis que bajarnos de aquí! ¿Tregua? Vale, de una en una. Gracias. ¿Se puede saber que estabais hacia...? ¡Es el fantasma! ¡Es el fantasma! ¿Mamá?